saludo mis amigos que están aquí en este nuevo vídeo les traigo la solución a muchas personas que han preguntado cómo vincular la aplicación de whatsapp blue con su aplicación oficial verdad ya que muchos han dejado los comentarios que no le ha estado funcionando y que no han podido vincular pues aquí este dispositivo que les estoy presentando acá es de un amigo que tampoco ha podido vincular la aplicación como ustedes pueden ver aquí estamos en la aplicación de whatsapp blue que él no pudo vincular la aplicación pues en este momento vamos a mostrarle a ustedes cómo hacerlo y no sólo con la aplicación de whatsapp blue sino con cualquier otra aplicación como por ejemplo gb whatsapp de de alish mo como whatsapp blue de jesse mo o como yo whatsapp o cualquier otra aplicación le vamos a mostrar en este momento cómo usted vincular su aplicación con el whatsapp oficial entonces aquí estamos estamos en la parte de whatsapp blue verdad vamos a ir acá como ustedes pueden ver este es whatsapp blue verdad entonces mis amigos lo que vamos a hacer vamos a ir a la play store y esta aplicación que les presento saca como ustedes pueden ver si phone pro pues nosotros la vamos a instalar en otro dispositivo vamos a ir a la play store verdad le vamos a dejar el enlace en la descripción del vídeo pues aquí voy a abrir la aplicación verdad pues en esta parte la vamos a dar a permitir aquí le damos a aceptar y aquí le damos a si no vas a pasar nada normalmente pues aquí tenemos algunas opciones en esta parte lo que tenemos que hacer sencillamente es darle a iniciar pero antes vamos a cerrar la aplicación de whatsapp blue que tenemos abierta la cerramos verdad la cerramos la aplicación de whatsapp blue verdad entonces vamos a entrar a la aplicación que hemos instalado verdad entonces aquí lo que tenemos que hacer es darle a iniciar le damos acá verdad aquí vamos a esperar que este proceso termine no vas a demorar como ustedes pueden ver no está mandando saca a esta página lo que tenemos que hacer sencillamente volver hacia atrás y ahora lo que vamos a hacer vamos a tocar acá en la parte que dice opciones tocamos aquí y aquí nosotros vamos a tocar donde dice ajuste vpn tocamos en esta parte y aquí nosotros vamos a tocar donde dice solamente aplicaciones tocamos en esta parte la activamos verdad y en esta parte donde dice seleccionar aplicación tocamos aquí y aquí nosotros vamos a buscar la aplicación de whatsapp blue que vamos a utilizar o cualquier otra aplicación de whatsapp verdad en este caso entonces es el whatsapp blue que estamos utilizando lo vamos a buscar por acá y aquí como ustedes pueden ver aquí la tenemos lo que tenemos que hacer es marcar acá este costejo y le damos acá donde dice listo verdad aquí como le dije ustedes pueden en esa parte elegir cualquier otra aplicación verdad entonces lo que tenemos que hacer aquí vamos a volver hacia atrás vamos a esperar aquí que entonces cargue nuevamente la aplicación como ustedes pueden ver volvemos hacia atrás y ahora entonces mi gente vamos a ir a la aplicación de whatsapp blue la abrimos verdad le damos acá le damos acá donde dice ahora no entonces aquí le vamos a dar permiso de configuración le damos acá donde dice aceptar el continuar pues aquí tocamos en la parte dice ingresar el número los tres puntitos y le damos donde dice vincular como dispositivo adicional aquí tenemos que tener un celular disponible para tomar entonces ya la foto del código verdad aquí tenemos uno como ustedes pueden ver vamos a tomar la foto del código tenemos que hacerlo rapidito antes que se nos cambie verdad hemos tomado la foto como ustedes pueden ver la colocamos aquí la presentamos en esta parte para que todo sea bien claro verdad entonces vamos a ir a whatsapp oficial vamos a entrar por acá vamos a entrar por acá y aquí vamos a tocar los tres puntitos que tenemos acá arriba vamos a ir donde dice dispositivo vinculado y aquí vamos a tocar donde dice vincular un dispositivo en este caso este dispositivo tiene una contraseña que nos está demorando un poquito pues aquí vamos a escanear el código vamos a esperar para ver si realmente va a funcionar mis amigos y aquí como ustedes pueden ver ya está vinculado vamos a tocar acá ahí como ustedes pueden ver ya la sesión está abierta verdad entonces vamos a ir a whatsapp blue tocamos aquí y como ustedes pueden ver ya está cargando algo que al amigo dueño de este dispositivo se le había hecho bien difícil durante mucho tiempo intentando y no podía resolver este detallito si aquí dura mucho cargando es porque usted tiene mucho ya acumulado quizá vídeo imágenes verdad entonces no va a pasar nada usted lo que tiene que hacer es cerrar la aplicación hay ratos y no carga verdad toda la aplicación la puede cerrar y ahora vuelve y abre el whatsapp blue normalmente acá y como ustedes pueden ver ya aquí está funcionando le damos a aceptar aquí aquí le damos a ok nos vamos a mandar aquí aquí volvemos hacia atrás y aquí ya estamos en el whatsapp blue le damos acá en los tres puntitos y miramos las configuraciones como ustedes pueden ver todo está correcto pues mis amigos hasta aquí ha sido este vídeo si le ha gustado el vídeo le pedimos de favor que se suscriban al canal que nos apoyen y hasta el próximo vídeo